¿Qué tal amigos de Panorama Deportivo? Les saluda con mucho gusto Juan Francisco Ortega, nos encontramos con el profesor Isao Nakamura, uno de los nombres y personajes que últimamente ha circulado a través de este video que hace muchos años, ya lo escucharemos a través de la voz del mismo profesor que se desarrolló en un hecho con un grado alto de violencia, también así reconocido por el profesor. Bueno, en primera instancia, profe, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta su hogar para platicar, explicar y ubicar a la gente en el espacio y el tiempo real de esta situación. En primera instancia, profe, ya le saludaba, pero también platicar sobre este video. Dicen que, algunas versiones extraoficiales dicen que esto fue hace par de meses, que hace año y medio. En la voz de Isao Nakamura, platíquenos lo que pasó aquella tarde en el gimnasio multidisciplinario. Bueno, hace 11 o 12 años, un torneo, yo estaba haciendo árbitro. Por un grupo, pues sí, actuaba muy contra el reglamento y como actividad como violentos, no es como deportivos. Y me perdí. Y sucedió. Luego, pues sí, me da mucha pena y me castigó a la universidad como medio año y disculpó a los muchachos y familia, ¿verdad? Y también pagó a los muchachos y hace como unas semanas saliendo como internet, un periódico. No sé qué intención o algo, pero hace 11 años, pues ya salí, pues me cambió completamente como un concepto de vida y eso tenemos que cuidar o algo, ¿verdad? Sí, como hizo tontería y eso, muy penados, he penado a mis muchachos, mis niños, mis niñas, ¿verdad? Y me molesto a nombre de universidad y eso, ¿verdad? Profe, me imagino que esta situación, como ya nos lo explicó, le marcó el antes y el después de Isao Nakamura en el deporte y en Ciudad Victoria, ¿cierto? El antes y el después, el antes y el después, profe, de una situación que le dejó muy marcado para cambiar su forma de vida. Pues sí, o sea, no puedes decir, no puedes explicar con palabras, ¿verdad? Porque por mi situación, irresponsabilidad, no puedes hacer ninguna cosa, tonterías, porque mis niños, por el norte de México, por el sur de México, tengo varios, en varias ciudades tengo mis alumnos, pues yo hago tonterías, pues mis muchachos, por el sur de México, 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 Simplemente para confirmar esta situación, profe, de la distancia, en cuanto a lo que en esas imágenes observamos, confirmado fue hace más de 10 años, por así decirlo. Pues sí, hace 11 o 12 años, pero no exactamente un torneo, ¿verdad? Torneo abierto, sí pasó esas cosas. ¿Fue torneo abierto de karate, de artes marciales, de qué se trató el torneo? O sea, de artes marciales, como 98 o 97, y mayo, junio, julio, o sea, no estoy de acuerdo. Yo pregunté a los que participó, ¿verdad? Viene de Macaray, Misión, y gente de Tampico, y Victoria, y eso, ¿verdad? Los dos participantes, profe, si hacemos un poco de memoria, el blanco, por decirlo, era su alumno, y el azul era el contrincante. Pues sí, por ese grupo, sí, como antes de suceder los problemas, como 4 o 5, sí, como actuaba como agresivamente y violente. Y, claro, sí, descalificó, ¿verdad? Pero, por última vez, por decir, descalificaciones, yo, yo, hizo de, de, o sea, pasó de como, lo que, más de responsable, yo actuó como de, y yo también actuó como, igual como ellos, con razón, sin razón, pues, o sea, es el miedo, un grande de todos y diferente de todas las gentes. Me imagino que a la distancia, lógicamente, ya no lo explicó, lamenta mucho esta situación, ¿no? Pues sí, muy penados. Profe, hoy, al observar estas imágenes, insisto, a la distancia, hace 11 años, ¿usted cree que sea algo, alguna persona malintencionada en contra de Isao Nakamura? No sé, no tengo menos ni ideas. No tengo idea. No tiene idea. Esto, profe, ¿cómo lo deja parado como entrenador? ¿Seguirá impulsando este, este deporte? Porque sigue practicando, bueno, siguen practicando la enseñanza del carácter en el gimnasio multidisciplinario. ¿Cómo lo deja en su contexto, profe? Bueno, por, o sea, yo, un paso como atrasado, ¿verdad? Como que, por enseñar directo, o enseñar con asesorado, a como instructor o algo, ¿verdad? Para que no quiera molestar a más gente de, lo que, gente apoyando a mí, y lo que mis alumnos, lo mejor sí, porque yo asesorando a instructor, menos problemas, para no actuar como oficialmente. Bueno, pues, estoy pensando, ¿eh? Sí, sí, o sea, estoy bastante, desde hace como 11, 12 años, reflexionando, ¿con qué forma? Para, para, lo que, contra los pelearon, o no sé, con quién sea, o algo, ¿verdad? Y otra cosa, bueno, está pidiendo un grupo de como, de señoras, señores, señores de grande, Tai Chi, pero, pues, ya, ¿cómo puede? Ya me da pena presentar con ellos. Oiga, profe, ya ha platicado con las autoridades universitarias respecto a lo que actualmente se difunde a través de internet esta imagen de hace 11 años, ¿ya ha platicado con la gente de la universidad? ¿Y a qué le dicen? No, pues, ellos también, hay que cuidar, maestro, hay que cuidar esas cosas, ¿verdad? Porque ellos saben, nada más habiendo como internet, internet está diciendo otra cosa, y nota, pues, muchas cosas, diciendo, favor mío, pero de, o sea, no, favor mío, o contra mío, estoy, estoy penado, es todo, no puede decir nada, no puede decir nada contra el muchacho, ni contra de quién puso y eso, porque, realmente, hace 11 años, o 12 años, pues, eso, era mi error. Son las palabras de Isao Nakamura, el entrenador de karate, artes marciales en el gimnasio multidisciplinario de Ciudad Victoria, ya escuchamos estas palabras que, insisto, en la confirmación del propio Isao Nakamura, la distancia, el momento, el espacio específico de lo desarrollado, con estas imágenes que le han dado la vuelta, no solamente a Ciudad Victoria, sino a todo México. Desde la casa, muchas gracias, profe, por abrirnos su puerta, es la entrevista con Isao Nakamura para que usted ya juzgue y tome su propio criterio respecto a esta situación.